Oración de la noche de hoy, martes, 21 de noviembre del 2023. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, habiendo llegado al final de esta jornada que me has concedido, quiero examinar mi conciencia ante ti y reconocer sinceramente mis pecados. Señor mío, reconozco que en este día he dejado que ciertas emociones negativas embarguen mi mente y mi corazón. Confieso que las preocupaciones me han alejado de ti, que las malas actitudes de mis semejantes me molestan. Perdón, Señor, perdón por no saber actuar como tú ante las diversas circunstancias. Perdón por no confiar en ti, por preocuparme tanto por las cosas de este mundo. infinitas gracias, Señor, porque siempre te haces presente cuando me siento agobiado, porque envías a personas buenas para que me ayuden y me consuelen. Gracias porque a pesar de mis errores y problemas, me das el valor para superarlos y seguir adelante. Gracias por todo lo que me diste en este día, por regalarme esta noche para que pueda despejar mi mente, llenar de sosiego mi corazón y descansar mi cansado cuerpo. Bendito seas mi Dios, porque tú siembras en mi ser la esperanza de que el día venidero será mejor de que a tu lado todo podré soportar. Adorado seas mi Señor, porque tú no tienes límites, siempre estás dispuesto y atento a mi llamado, siempre presente en mis buenos y malos momentos. En esta noche, Padre Todopoderoso, te entrego todos mis afectos para que tú quites de mi corazón todos aquellos apegos que hacen que no te dé el primer lugar en mi vida. El apego a las comodidades y riquezas materiales, el apego a mis seres queridos, porque comprendo que muchas veces me impiden seguirte de manera oportuna y sincera. Te lo pido por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. También a ti, Santísima Virgen María, te encomiendo esta noche. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, Celestial Princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en esta noche alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Amén. Que el Señor Todopoderoso nos conceda una noche tranquila y una santa muerte, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.